¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando se paseaba en él, era la envidia del barrio Nunca pensé en que yo a mi hijo la muerte le había comprado Solo tenía quince años, se le notaba en la cara Cuando lo vi en su cámara, yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas y yo quería que volara Cuando en la mañana, todo parece alegría De pronto me comunican lo que jamás pensaría En un accidente vial, yo ni hora estaba sin vida Tal vez yo tuve la culpa por darle todo en la vida No quería que le faltara lo que a su edad no tenía Si Dios los mando sin alas, yo pa' que se las ponía Las cosas tienen su tiempo y yo lo lleve temprano Por querer tanto a los hijos, algunos padres fallamos En lugar de darles todo en lugar de darles todo Porque no los preparamos Solo tenía quince años, se le notaba en la cara Cuando lo vi en su cámara, yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas y yo quería que volara